Hola a todos, otra vez aquí Golfo1965 comentando Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo, ¿no? Como siempre en el mapa de Terminal, como no Y hoy os venía a explicar unas cuantas cosas, como siempre En los vídeos que hago, dentro de Pogé voy a dar un like y todo el rollo Pero de momento gameplays, que es lo que más me gusta a mí Y ya está, bueno, seguimos ¿Qué os lo quería venir a explicar hoy? Bueno, antes de todo, os deciros que llevo a las caras con silenciador De primera ventaja creo que llevo prestidigitación o carroñero, una de estas dos De secundaria llevo desfundador, no lineadura porque no me acordé de ponérmela Y de tercera, como no, tirador Bueno, seguimos Bueno, de secundaria, manual de 44, como siempre, ¿no? Vale, ¿qué os venía a decir? Ya que me gusta tanto este mapa, porque me saco unas partidas flipantes, al menos para mí Cada uno se sacará las partidas que él pueda, ¿no? Bueno, seguido, sigo Deciros que voy a intentarme sacar un cojón de partidas buenas en este mapa O sea, en este mapa sacarme un montón de partidas buenas y subirlas en el canal, ¿no? O sea, por ejemplo, con la MP7, un 40 y pico, lo que sea Pues también subirlo con las cargas que ya lo tengo Y también haré con la K-47 La CR lo tengo, falla lo tengo Pues también haré con, yo qué sé, con M4A1, por ejemplo Decidme armas con las que queráis Yo ya subiré Para dar variedad, ¿no? Lo chungo es todo el mapa, porque siempre sale el mismo, o qué sé siempre Pero siempre dar variedad con las armas, porque no siempre ¡Acerra, acerra, acerra! ¡Me pisite, me pisite, me pisite! ¡Peperoméntame uno, peperoméntame uno! Pues, o sea, hagáis agotados, ¿no? De toda esa mierda Bueno, o sea, no es una mierda, pero cansa mucho verlas También deciros ¿Qué a David quina menos para Black Ops? Me gustaría traeros algún gameplay de Back Ops 2 A veces lo he intentado y que va Las partidas son penosas Las partidas no... No, no me saco partidas buenas, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Hace mucho tiempo que... Que no siento lo mismo por el Black Ops 2 que como en PC Lo veo un pelín aburrido Al menos, o sea, en mi sentido Lo que puedo hacer es partidas de apuestas en Black Ops 2 Algo en Black Ops, perdón En Black Ops Black Ops 2 creo que todavía no están confirmadas las partidas de apuestas Y lo que puedo hacer es partidas de apuestas en forma de live Y os traigo un live, algo diferente Y también os traigo un Black Ops Y os explico no sé qué Y no sé cuántos de Black Ops 2 Que nos hagáis y todo lo que Yo estoy muy enterado en mi formación de Black Ops 2 Creo que vosotros también, lo más seguro O sea, que no pasa nada Bueno, como aquí podéis comprobar No hay una ordenadora porque tiene una racha de 5 ¿Qué más comentaros? También en el pasado vídeo os dije que iba a tener un ordenador A lo mejor algunos de vosotros no lo habéis visto Porque ese vídeo tiene muy pocas reproducciones No sé por qué Si veis que estoy más cansado O sea, que los vídeos me cuesta más hacerlos y todo el rollo No es porque no tenga ganas de hacer vídeos Porque todos los días me acuerdo Hoy, mañana voy a hacer un vídeo No sé qué, pasado mañana de hacer otro y todo el rollo No es por eso Es porque vengo del core Estoy reventado O sea, reventado Y cuando me pongo a hacer un vídeo Que me encanta Como ya sabéis Claro, no es como en verano Que era todo fiesta Y todo el rollo Y dormías 10 horas cada día Pues no, aquí a lo mejor yo duermo cada día A lo mejor entre semana a lo mejor duermo 8 horas más o menos Unas justas así, unas 8 horas más o menos Y a veces menos Y claro Llego cansado del cole y todo el rollo Y era eso Este vídeo lo intento hacer con mucho ánimo Porque la verdad Me encuentro bastante fuerte hoy Me encuentro bastante Con potencia Con ganas de hacer cosas Y eso no Era deciros eso También deciros que A lo mejor se os hace Un pelín pesado Estar mirando el mismo tío Escuchando al mismo tío Dándolo a Tabarra durante Diez y pico minutos Más o menos Lo entiendo Vale, lo entiendo Lo que voy a hacer es Es Pues a cortar mis vídeos No poner toda la partida Sino Cuando ya me empiezan a matar Y ya no vale la pena Pues a cortarlo Porque para ver cosas mierdas No las veis y ya está Y ya está También explicaros El ordenador Que tengo un nuevo ordenador Que es con Intel Core i3 De memoria RAM va un poco justo Son dos gigas Pero bueno Le subiré memoria RAM Que es muy fácil Y ya está A ver si mi padre me trae aquí Un poco de memoria RAM Que Tengo aquí como Tengo como unas Cuatro Cuatro memoria RAM Y ninguna funciona Para mi ordenador Y es una putada Vale Porque podría subir dos gigas Más y tener cuatro Pero ninguna es compatible Y bueno Que más Pues eso Bueno es un i3 Con A 2,9 gigahercios Va Tiene dos gigas De memoria RAM La tarjeta gráfica Es un HD De Un giga De capacidad No sé Yo de tarjeta gráfica Si es de lo que menos sé No soy muy enterado En el mundo De los ordenadores La verdad No es que sea Aquí un flipado La verdad Que esto va a hacer Me gustaría saber más Pero bueno Como no juego Ni No juego en PC Ni todo el rollo Solo quiero ir a un ordenador Para que renderice rápido Más o menos los vídeos Y hasta tampoco Que sea un pepino Porque no llega al presupuesto Ya me gustaría a mi Tener Un ordenador con un i7 Con 16 gigas De memoria RAM Pero bueno Que se va a hacer Que más deciros No Pues esto También deciros otra cosa Si estabais planteando Tener un canal Y todo el rollo Adelante Se los animo Un montón Pero deciros una cosa Han puesto otra cosa O sea Digo A ver A que cojones Te estás refiriendo Golfo A que me estoy refiriendo Es que han puesto El Sony Vegas Pro 12 Ya lo han sacado Y para hacerlo Tenéis que bajaros El Sony Vegas Pro 11 Desde la página Softonic Y después Con el que En el patch Hacer todas las instrucciones Pero el link Que os dejan En todos En todos los vídeos De YouTube Ese ya no sirve Y tenéis que bajarlo Desde Softonic No pasa nada Y solo es eso Por si queríais Comenzar en el canal Y decir Va venga Voy a bajar el Sony Vegas Y dices ¿Cómo? Ahora que es el 12 Vale Que todavía se puede hacer Porque yo lo he hecho Hace dos días Y también se lo hice A un amigo mío Ahí chacaz Que el pobre Tiene un ordenador Que Dios Se laguea Mientras estás viendo Páginas web Es lo peor De lo peor Al menos En el niño De momento No pasa ¿No? ¿Qué más deciros? ¿No? Pues que El gameplay es con las careles Que empiezo Bastante mal Bueno No bastante mal O sea Aceptable ¿No? Bastante bien Y después Con el helicóptero Que está más chetado En este juego O sea Está chetadísimo Y empiezo a matar Ahí me sacó la 130 Y todo el rollo Lo más seguro Es que la corte Por aquí ya lo pararé Y todo el rollo ¿Vale? Bueno Pues más o menos Ya no sé Por qué he dicho esto Pero ya se ha acabado El vídeo Aquí se acaba el vídeo Espero que os haya gustado Like Suscribiros Y todo eso Y espero que tenga más ganas Para subir muchos más vídeos Porque quiero tener Un cojón de suscriptores Tener Un millón Dos millones Los que sean Pero yo quiero tener Un montón de suscriptores Para ir subiendo Y compartir Mi contenido Con vosotros ¿No? Bueno Pues aquí se acaba el vídeo Y hasta la próxima chavales Adiós